Le pedí a Claudia que le hablara a alguien, pero no le contesté. Yo le pido grabar bien. Pero ya le he estado marcando el celular a suerte. No le contesto. Que espero no le contado a su celular. Siempre que quere comunicarlo, también no tendré que ser. Oye, yo estoy un poco de... ¿Con capacidad? Sí, mi capacidad. Me prequise y me llevo. Yo creo que ya con eso es suficiente. Bueno, voy a hacer queso. Gracias por ver el video.